Los encargados de plantar son el centro de despertares, son chicos que realmente necesitan espesarse de esta manera, con una plantación de un árbol, y en las cuales ellos van a ser los responsables del cuidado y mantenimiento. Vamos una vez por mes visitarlo para ver el crecimiento de estos árboles y continuar así el crecimiento en toda la ciudad seguramente. Hoy estamos acá en la zona de la cascada, tratando de darle una respuesta a lo que la gente pide más árboles en nuestra ciudad. Bien, es la primera parte de este proyecto, entonces, ¿todo el año van a hacerlo? Sí, vamos a hacerlo todo el año y con diferentes colegios, con diferentes actividades, y en diferentes sectores de la ciudad fomentando de esta forma, diríamos el cuidado del ambiente, el cuidado de la ecología, y que los chicos que en realidad van a disfrutar de estos árboles sean los responsables del cuidado, y que a nosotros los mayores realmente nos tengan a raya y que cuidemos también. ¿Cuáles son los espacios que necesitan hoy de plantación, cree usted? Son muchos lugares, hay muchos espacios verdes que hoy todavía no tienen árboles, y que nuestra costanera hermosa hoy hace falta, están creciendo algunos, hace falta muchos más, y también en otras zonas de la ciudad, donde también tenemos espacios verdes, vamos a estar trabajando con las plantaciones de estas nuevas especies. ¿Estas escuelas van a trabajar en conjunto con el vivero municipal? Sí, vamos a trabajar muy fuertemente con el vivero municipal, el jardín botánico, con todo lo que sea la parte del medio ambiente, que realmente sea una ciudad verde, que queremos entre todo, y que nos permita oxigenarnos día a día. La verdad que es un espacio hermoso, novedoso también, porque viste que generalmente no se dan muchos espacios así, así que la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos, estamos en conjunto con el grupo del vivero de la municipalidad, y bueno, venimos trabajando hace un par de semanas con ellos, y la idea es poder continuar durante todo el año. ¿Cómo surge esto de la plantación de árboles? Mira, en realidad es un proyecto del grupo del vivero, sí, los chicos se acercaron porque se enteraron de una capacitación que había, fueron, les gustó muchísimo, la verdad que hubo una tensión espectacular con el grupo de despertares, y bueno, y a partir de ahí empezamos a generar alianzas, y ellos se vieron también como muy comprometidos con lo que es el proyecto dentro del centro de día, y bueno, y se acercaron a la institución, y a partir de ahí empezamos con esto. Ustedes fueron brindando capacitaciones y más educación sobre ellos en este sentido, ¿no? Exactamente, sí, sí, la idea es poder continuar con lo que, en principio empezaron con lo que era jardinería, y ahora tengo entendido que van a continuar con lo que es huerta, y bueno, con el seguimiento, ¿no es cierto?, que corresponde. La visita al intendente, imagino que es muy importante para usted también. Sí, sí, un acompañamiento muy lindo, está bueno que él se comprometa también con, no solamente con lo que es el cuidado del medio ambiente, sino también de incluir a las personas con discapacidad en estos proyectos. En realidad, así como lo explicó la directora, nosotros nos sentimos convocados ante los diversos cursos que genera el vivero municipal, y conociendo que tienen intereses los chicos del centro de día de trabajar con el medio ambiente, y tenemos proyectos para llevar a cabo este año, es que nosotros primero nos presentamos a hacer el curso, que era el trabajo de tierra, preparación del abono, para lo que tenga que ver el proceso de planta. Entonces, en función a eso, y viendo los intereses de los chicos, hemos presentado una nota al vivero municipal, hemos tenido muy buena respuesta, y en función a eso empezamos a trabajar de manera articulada. En el centro de día de espartores, si ustedes se acercan en el centro, enfrente hay un cantero, donde con colaboración del vivero municipal, explicando a los chicos la importancia de la plantación de árboles, de cómo se prepara la tierra, hicieron ese proyecto en conjunto. Y la idea es trabajar de manera todo el año con este proyecto, también apostando a todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y en pos de este proyecto, trabajar de manera articulada. De compromiso, quedó es trabajar esto durante el transcurso del año, para que también los chicos vayan asumiendo un compromiso de lo que significa mantener y cuidar la planta, que eso también genera habilidades en ello, el tema de trabajar en grupo, trabajar en red, y comprometerse en el cuidado de un ser vivo, que en este caso serían las plantas. O sea que la participación desde un primer momento fue amplia por parte de los chicos. Exactamente, fue la convocatoria del vivero municipal, por un lado, y la apertura de acuerdo a los intereses que también tenían el equipo de los chicos del turno tarde, del centro de día de espartores, también de parte del interés de ello, es que nosotros empezamos a articular esta alianza interinstitucional para trabajar en red en todo lo que tenga que ver la inserción social de las personas con discapacidad.